Siento rico, siento que me masajean Ella tendrá un chucharito aquí donde me estará escuchando Para que yo le pueda dar instrucciones Y un micrófono por ahí Pero no lo enseñe, que creemos Clarita, por favor, a frotarte a los hombres ¿Te grabaste algo comercial? ¿Te grabaste algo comercial? No ¿No? No, ¿por qué? O sea, no, de repente chau porque yo voy a esa baile No, espera, mira que bonito Estoy esperando a una amiga y tengo mucho tiempo aquí esperando ¿Me puede explicar? Bueno, pues esa es de la mera esquina En la mera esquina Señora, ¿usted no hace los arrepujones? Sí, yo no sé ¿Sí? Claro, sí Perdí el lado de ella ¿Usted es virgen? ¿Eh? ¿Usted es virgen? Yo también soy virgen Por eso me gusta hacer arrepujones Yo no soy garcio, es duda Ahora estoy esperando a mi amiga Sí, pero es que Marcio también Aquí a Feliz Cueva Chale, se aleja ese güey, ¿eh? No le gusta, no le gusta, mira Se le va Y ponle las pompis Arrima, arrima Arrima mueble ¿Lo puedes decir? Sí, pero Es que voy a la chamba, ya estoy llegando tarde ¿Usted qué dirección lleva? Yo voy para acá para... ¿Puedo acompañarlo? Es que yo no sé si os perdone Arrima tele, arrima tele Queremos ver a Rimón Llega el rato Y si no, vamos a esperar un tantito, ¿no? Sí, sí No es que ligarlos, queremos ver a Rimón Este... No te voy a romar, te lo juro De nada Es que estoy esperando a mi amiga Yo soy de Guadalajara Y quiero una compañía de aquí, del DF ¿A dónde quieres ir? También tú quieras ¿Cómo que le mira? Exacto, exacto, exacto Qué bueno estuvo ese Nadie puede evitar un buen arrimón Este... Pero está leyendo el periódico ¿Eso es por allá o por acá o por dónde? No, por acá, mira Tomas aquí este cero Y te bajas de acá El 20 de noviembre No, así fue el que tú, perdida Estoy buscando una dirección ¿Para dónde vas tú? No, yo voy hacia allá Pero es que yo voy a... Este... San Ángel ¿Dónde es? Es que tú eres... Estoy esperando a un amigo Una amiga mía Pero él no me sabe decir Yo soy de Guadalajara No sé llegar O sea, estoy muy perdida A ver, yo te llevo ¿Me llevas? Pero tengo que esperar a mi amiga Mejor por qué no me das el teléfono Y yo al rato te hablo ¿Te parece? No, tú vayas al tuyo No, tú vayas al tuyo A ver, va, siéntatele ahí Siéntate Oye, ¿qué haces? No, este bebé es un genio No me toques Espérame Oye, con calma ¿Cómo te llamas? Hay gente que no reviene a Rimbón Pero este güey me parece que sí es este... Sí tiene esas parafilias Bueno, ya cuando una chica se pone así Pues ni modo de que le huyas Es fuerte que no... No, ok Ay, sí A ver, entonces dime Explícame Como que me estás agarrando mucho Ay, eres un abusador ¿Ah, yo? Sí, yo te dije que me expliques No que me agarres ¿Y tienes novia? Bueno Ah, entonces sí te gusta ¿Ponemos ahí? ¿Ven esos teléfonos? Haga así como un palatín de reversa Así a ver, ¿qué? A ver De reversa, papi De reversa Ay, te gusta No, este brother es un genio, ¿eh? Ya anda nagueando y todo Anda muy concentrado en su labor No deja de ir tiempo No solo se liga en los antros También se liga en la calle, ¿no? Ay, perdón Oye, ¿me puedes decir dónde estás, Ananja? No conozco a ti ¿De dónde eres? Pero siempre hay una segunda oportunidad Para que la gente demuestre su historia Oye, ¿me puedes decir dónde está esa dirección? ¿Qué te pasa? Huye, huye Ese tipo huye Ay, ¿qué te pasa? ¿Por qué te echas como para atrás? Que huela feo ¿Qué? Ah Oye, dime dónde está esto Ve Esto está en la del Valle San Ángel Mírame Mira ¿Dónde está eso? ¿Qué les decía yo? Siempre hay una segunda oportunidad Para demostrar el puro uterismo Ay, sí A ver, es que yo no veo bien A ver, ¿me puedes decir cómo? ¿Traes vehículo? ¿Ah? ¿Traes vehículo? No, por eso estoy aquí Para Porque estoy esperando a una amiga mía Pues para allá Exacto Yo no sé para dónde Pero dime para dónde ¿Es para allá? Exacto, así ¿Es para allá? Pues para allá ¿Por qué no agarrase un taxi? Usted ve por el periódico Y no me puede ver a mí ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? No, ahí sí que es que Está viendo la dirección el güey A ver, o sea ¿Cuál dirección? La dirección, brother Pedregal Está fácil, es para allá La colonia del Valle está para acá ¿Me regalaste un beso? ¡Me regalaste un beso! ¿Por qué un beso? Oye, qué grosero eres Conclusión Todo mundo tiene un fronterista Por lo menos en potencia Nomás hace falta que llegue una rorra Y lo despierte Las imágenes que están a punto de ver son reales Y pertenecen a una sesión de estado ¡Necesitamos acá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.